Música Pues mi Charlie Browns, el de FIA contra el Johnny Bravo, mi Charlie Browns El de FIA o el vato es un visionario wey o es un pendejo wey Ahí te va a sacar al sillón wey y lo pone de portada wey El vato o no lo alcanzó a equipar y lo puso ahí para difundir terror wey Al Johnny quitarle un van o si lo equipó y de plano está muy pendejo wey Se lo quitaron wey Una de dos wey, una de dos mi Charlie Browns Una de dos wey Yo la neta conociendo el gear del FIA wey yo siento Capricongen Jutsu ahí mi Charlie Browns ¿Ves? Yo siento Capricongen Jutsu wey Y pues aquí va mi... El de FIA este... Pues... Papi... ¿Por qué no cliveas mijo? Si... Ah, ya le dio frío eh, ya se está yendo más Runation eh Es que si le vas a competir al John en standard, el John es muy bueno jugando en standard wey Osea cada quien si le vas a jugar al John en standard standard yo siento que John se desenvuelve mejor Le FIA pues es más Cleaverse, más agresivo Creo que Marranation no va con él mi Charlie Browns Vamos a ver Vamos a ver Uy, uy, uy Un rompeculos, mi Charlie Brown, un rompeculos, papá Pobre ese, ese es Trace El que lo, lo agarró de pelón y J-Food dio el terror eh Ah, no es Destroyer 2022, papá I've got this Ah, de cabrón con el pinche y... Con el lefillo eh Ah, cabrón eh Ahí se la, se la metió bien ahí esa CELINE eh Ni expecte el papá Ah, cabrón Ah, cabrón No, cabrón No, cabrón Dependiendo del último pic del Johnny Bravo Yo siento que si quito... Al Stace eh Al señor rompeculos Porque no, no te van a matar a la CELINE La, esta... Valencia y el gato truco wey ¿Es mi turno? Mmm Si, si no, de una no mija De una a los tres no, ¿me maneamos? Si, al rompeculos Al rompeculos Al rompeculos Nah, man Es que como se le da frío a la CELINE wey Tienes el RAS wey Entonces pa que chingados abierras el RAS wey O simplemente wey Con la, no haces ese 3 y con la... CELINE wey CELINE wey La atacas, no mames CELINE wey CELINE wey CELINE wey CELINE wey Yo hubiera... Hubiera intentado provocar a la DEN wey Si, es que ahí nomas lo adelanta y pues ya otra vez wey Y vámonos a caminir Tu feo... Disapare No la verga wey Pues... El RAS se queda ahí un pelito de vida El bujo de acá que se me lleva wey Me desgustaste De cada punto de tu roña ese RAS Eh... Hay una... Un área ahí no? Y va a mimir no? Si, ese RAS ya no va a ver la luz del día De bujo a la... A la... A la... A la DEN le hubiera intentado provocar a la DEN Si, es que... No hay nada así que atrasarlo La DEN lo adelanta wey Por la que la DEN le va a poner bujo de ataque pero pues... Aún así wey No pues ya... Ya está muy... Si, ya está muy bueno ¿A la DEN? 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 Si, este ya es del Johnny Bravo Ya... Ojo ahorita con la... Con la S2 del... Del rompeculos wey Ya se va a llevar al espectro wey ¿A la DEN? ¿A la DEN? ¿A la DEN? ¿A la DEN? Y con la LEN se te vas a ir quebrando aquí a la... Y luego de herida wey Y luego de herida wey Y luego de herida papá Luego de herida no se enamoró Ya le tío ya Ya va a pillar la tienda adentro mijo no patalee Ya ni para que le pilla ya ten vergüenza hijo Ya le pilla La DEN? ¿A la DEN? ¿A la DEN? ¡Qué tal! ¡P tentá! No se pilla pero ten vergüenza hijo ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡La que sigue! ¡No güey! ¡No! ¡Pinche lepilla! ¿Para qué te traigo güey? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pinche lepilla! ¡Se dio cuenta güey! O sea, el Johnny Bravo güey está recorriendo el caminito largo güey Lo que ocasionó el Tortas Pero ahí va el pinche Johnny güey ¿Que se encuentren de nuevo güey? Que se van a encontrar en la final dijo el Johnny güey Recordemos que el John güey es el que defiende la tercera torre junto a tus dioses güey Así que... No es un hueso fácil de robar el Johnny Bravo ¡Clivéalo mamón! ¡Pinche lepilla! A ver ahí... Quitaron al... ¡Apuntos pulos! Y al Eduardo güey ¡Ajá! Quitó al Eduardo ¡Ah cabrón! ¿Será el Johnny Cliver? El Eduardo lo quitó el Johnny no? Sí, el Eduardo lo quitó el Johnny güey ¿Será que lo quiere Clivear? Se repitió ¿no? No se repitió güey Se ve más Renaissance otra vez ¿Quién mira se está de pechito el Johnny güey? ¡Que veanlo! ¡Que veanlo! ¡Vamos pinche lepilla! ¡Ah! Se está poniendo de pechito el Johnny Bravo güey Se está poniendo de pechito güey ¡Pinche lepilla! ¡Sáquale una Politis mamón! ¿Politis Pavel de una no mi cabrón? ¡Politis Pavel güey! ¡Vanessa Ladili! Y con el Pavel te aseguras Si saca alguien de agua güey ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hacía la lepilla! ¡Hasta parece que estoy jugando yo güey! ¡Es que pinche lepilla güey! ¡Le falta Flow nada más güey! ¡Tiene los monos el cabrón güey! Esa es la Javiña antes de la Dean güey Porque ahora la Javiña es con la Dean La 2022 Invierno 2022 ¡Nada ya ya! Mira Charlie, la tiene que ganar el ETIER La tiene que ganar el ETIER ¡Ulti! ¡Ese Ricardo Milo! ¡Ese Ricardo Milo! ¡Ese Ricardo Milo! ¡Bombitas! ¡Bombitas para toda la familia güey! ¡Nomás que no haga lo del pinche Sassy! ¡No güey! ¡Ándale! ¡No va a ser ese 2! ¡Pinche lepilla eh! ¡Ah! ¡Lepilla si! ¡Vamos! ¡Vamonos Riquis! ¡Vamos, Vivo, Vivo, Juyuy! ¡Ese Ricardo no tiene inmunidad eh! ¡Pues con que pinche! ¡No tenemos ya mija bien! ¡Pues con que pinche! Con pinche artefacto lo llevan güey ¡Póngale que le da inmunidad hijo! ni el cortes y otra otra es otra la lente hay que asegurar la muerte de uno de la lente ya millones de millones de mergüenza y como la van a ganar Magical girl D Es mamon Que haga ese 2 wey, no lo va a pisar, creo que le stun wey Hijo, Johnny Ya, mi Johnny Eh, mi hijo, vámonos ya Ay mi papá Ah, pero como le explicamos a Johnny, que ya se lo escribí a Google Sulti GD wey Ya, ya, de uno You're dead, comrade Finche le pilla el cuarto frío de mi diablo wey Ahí está, ahí está wey Que bien solo dice el pinche Johnny wey Jejejejeje Acabó el pinche le pilla wey Como el buen susprendió wey Pinche le pilla wey Sacando la cara al cabrón Ah, pinche chalybrada, nota que está viviendo a la flan wey La atrás me tope con una pinche flan No seas mamon pinche chaly Putero de resistencia efectos wey Que despeleaba todo wey Con su básico despelea wey No seas mamon wey Quebró defensa mi gyron wey Que tenía... Que es de resistencia efectos Le despeleó todo a la vez Estaba cabrón ese pinche Y unos mil locos no? De una la iseria dice el Johnny Bravo wey Vamos a ver si puede hacer el... La cabiña así la iseria Tiene el Pavel wey Tiene la Eda Tiene el Ran todavía abierto Destina Vamos papi clivalo otra vez mijo Ran politis wey Ran politis wey Ran politis Oh Le fila Chiquitin Oh ya se la pensó Ya le dio frio wey Cali señor Ya le dio frio wey Le dio frio el pinche le fila wey Nah me pinche le fila Pa que te traigo mamon? No a boss mi cabi no a boss eh Pinche le fila wey Pues si la que le ganaste es porque lo cliveaste, pues inténtalo de nuevo, mijo. ¿Para qué te esperas a una tercera ronda donde ya vas a ir bien nerfiado, güey? ¿Era aquí o no? ¿Nunca, güey? Ya te creo una tercera ronda, güey, que ya le quito dos monos, güey. Ya le quito el ran, un ejemplo, güey, pues. ¿Todavía no, mijo? Mira ahí, no. ¡Que metele huevos, mi lefilla! No, ya, ya. Un rey 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 pide sus batallas, güey. Nada, güey. Con los monos que trae el lefilla no veo cómo se va a bajar ahí a la destina, güey. De hecho, si quiere hacer algo, güey. Bueno, ahorita que Johnny escoge el último mono, güey. El Zahak. ¡No, está cabrón, güey! Ahí le van a quitar, eh... Le quitan a la rabi, ¿no? Se queda muy desmejorado el... Que le pilla, ¿no? Sí, está, lefilla tiene que quitarle el Zahak, güey. Hasta la Carrot, güey. Le puede quitar, güey. Sí, güey, la Carrot, la... Sí, ya no tiene mitigación, güey. ¿Cómo se va a bajar a la destina, güey? Ay, finche lefilla. A ver, Javi, dime cómo se va a bajar a la destina. Sí, marrano no es de lefilla. Marranation no, mi lefilla. Marranation no, papá. No, hombre, eso déjaselo al Rorro, es profesional, güey. Sí, no, el pinche Rorro es un pinche monstruo en estándar, güey. Claro que cuando se enfrenta ante sus dioses, pues también cae, ¿no? Pero... Pero pues contra los niños sí les funciona, güey. Pero contra los nenes sí les funciona. Saludos, saludos, Rorro. Si te quiere, güey. Ah, aquí ya se sentaron a mi lefilla otra vez, eh, mi cabrón. Sí, está muy cabrón, aquí tiene que haber el pinche y su magical friend, ¿no? No, no prop, no prop. Ni el pinche... Que a veces las pinches Mercedes se mandan, güey. Ni la Mercedes, güey. Ni el pinche pendejo este, güey, del... El violeta. El violeta, güey. Ay, por su puta madre, güey. Ah, ya. Ah, mi mir, papá. ¡Oh, mi gola creció, güey! No, hombre, güey, ya. Picheletilla, ya, güey. Ya, mijo, vámonos. No, hombre, ya, güey. No, hombre, ya, güey. Mira mi mago. I'll show you how a hero does things. Be my sword. This is it. Sure. If I must fight. I hope you're ready. Here I go. Great job. Es que el pinche lefía se tiene que concentrar. Si quiere hacer algo, algo, güey, algo. Es en la pinche destina, güey. No, güey, no, güey, aquí ya. Aquí ya me estoy durmiendo, mi Javi, ya, güey. Trajiste el lunch, Michelle, y bro. No, 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 no. Ya sé cómo se va aquí a la destina, güey. Si, mira, ahí va a Solvern a la... a la... a la... a la rabia, güey. A la rabia, güey. Solvern a la rabia. Y a la de... La de que viene mejorada ya, güey. No? Ultis? Dudoso, dudoso eh? Todo, 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 todo A ulti, ulti a la destina no? Ulti a la destina? Si, las dos ultis a la destina Y ulti del baño No, pinchele Si, si, si No, man Uy, y luego va de aquí para allá wey De aquí para allá No mames No, pinchele Filla wey No, pinchele No, pinchele Ahí tenia una oportunidad La destina wey Si, era Era la ulti Y luego después ulti el violente Si acaso quedaba viva Con el básico de la De las ilias se lo llevas wey No, pinchele Ya pastia wey Ah, pues ya me lo mandaron a mi Mira, pinchele ¿Como va a ser corrido mi Charlie Brown? Nah, wey pues El corrido para el corrido que me pones wey ¡Andas valiendo, güey! ¡Bienchele! ¡No! Se lo van a tener que poner ahí en la edición, mija. Sí, sí, vamos a ponerla. Sí, sí, vamos a ponerla. Sí, sí. ¿Para qué te traigo, mijo? Mira, güey, ahí tuvieras ahí la partida, güey. La neta, güey. Sí, sí, güey. ¡Pinchelecilla, güey! ¿Esa destina muerta, güey? Sí, güey. La rabia te iban a seguir bajando, güey. Pero el Violet te podía sacar la casta, güey. Ay, me ando durmiendo, mijo, güey. Ya, ya. Sí, ahorita esa pinche destina... Ay, no. Ay, no. No, pues ya está, tiempo. Esto ya sea del team. Fíjate que todos los monitos que odio del RTA, mi Charlie Browns. Aparte de que Dilibet y el pan Eduardo, güey, no los quiero ni ver en pintura, güey. Siempre los termino ganeando. La destina, pues bueno. Tienes otro pin... Un pinche granito en el hoyo, güey. Un pinche granito en el hoyo, güey. ¡Pinchelecilla es, güey! No me digas que se la vas a sacar, cabrón, güey. Nada, güey, nada. Nada, nada, güey. Nada, nada, güey. ¡Eso era lo que tenía que ver en ti, güey! Ajá. ¡Eso! No, ahorita ya, ya se lo sentaron, güey. Ahí va a ir, a venir. Vámonos. No eres tan joven, así que esto debería ser suficiente. Si tengo que luchar... Esto no será un fácil luchar. Muy bien. En el nombre de la luz. No, todavía no tenía cuidado. Voy a tomar tu vida. No, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. Alencia a Ravi, le rompe la defensa a la alencia y a mi mira Uhhh, me vas a derrucar Pero ya la va a tener con otro te uno, ya tiene la ulti, ya tiene la ulti y el lealtía Ay, no, 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 no No mames, wey Si, wey, como la jugó, wey, pero sin más, no, el pinche le fija a lo siguiente, wey Y aún así la ganó, wey Que pido Charlie Brown Clivealo mamón Eh, wey, como ganó esa madre, wey Pues, la neta, la neta No sé, wey, pero no merecía ganar la pinche le fija como la jugó, wey, la neta, eh Pinche suerte de perro, wey Si, wey, los contras de la rabi, wey El pinche violento, wey, que anda volviendo a Winnie Y aún así la ganó, wey Ah, pinche le fija, wey Clivealo mamón Ah, ya se ve el cochino, wey Es que pensó que el elipse cochino le funcionó, wey, pero Pues ya vimos que lo juega muy mal, eh La esperanzada, jejeje Ya la pinche tomó que 300 speed, wey Politis mamón Caso truco Hola Aro, wey, chingue su madre, wey Y ya estás marran hecho, no? Pues de una vez, no? Pues de una vez, no? Ojo Michelle LeBron que el Johnny se puede ir, eh? El Johnny lo hacemos para la final y se nos puede ir ahorita, wey Ahí, infundiendo miedo con su rabia, wey La Angélica me gusta más Oooo Solitaria, wey Esa que el día no va a jugar Solitaria no tiene mala trama, eh? Ramiro Ramiro Guaylen Quiero formar mi propio futuro Ya quitas tu mocha, no, mi Javi? Mmm Porque si no Te va a matar la acelín, wey, de una, wey Esto gana la acelín, wey Sí, de hecho, sí, Michelle LeBron. Ahí tienes, ahí tienes a la de bien para cleansar. Ah, píjale. No, pues, ya se los entraba, un bien fácil. Creo, creo. El doble básico a la Selina y se va, ¿eh? Creo, a ver, creo que la aro le va a poner el barrio a la Selina. Vamos a ver. Pero, no, es que se va. Va a adelantar, va a adelantar, ah, píjale. ¿Por qué no solo a S2? Ah, píjale. S2, adelante. Ah, píjale. Eh, ¿qué pasó con el Juelis? No, pues, aquí hay que darle al pinche Raz, güey. Ah, píjale. Be careful. De la nada, este juego es para quien sea ya, güey. Bueno, menos que aquí intente despelearle la inmortalidad. No mames, estos son los que tienen niveles, mi Javi. No, 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 no. No, 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 no. Que estoy viendo, eh, mi Javi. Están acá, bien nerviosos, eh. El lesbio está emocionado que puede llevársela del otro lado, no, 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 no. ¡Quéamingo! Bueno, está bueno. Bueno, también, también, bueno, que lo pensamos bien. No, pero justo ponías el... que no te hagan críticos, güey. Sí, güey. Sí, sí, creo que sí, tenía... está bien, está bien, pinchele, está bien, güey. Sí, porque una salín que no tenga... que tenga ante críticos, está bien. ¿Por qué no te hagan críticos, güey? Esto es perfecto. He estado esperando para probar estos nuevos flores. ¿Estás cobró? ¡¿Qué? 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? O sea, mamá, 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 yo nunca había visto a la gente... ...abalanzarse contra unos helicos de inmortalidad. El pedo, güey, es que esa dice Selin, güey, ya la quedó, ya la está quedando de mucha escena, güey, hay que meterle pingy y... ¿Crees que la hayan bajado así a propósito, güey, para...? Ya, de un... de un potazo, de la fiesta, ¿o qué? Vamos a ver, vamos a hacerlo. ¡Anda, anda, anda! ¡Ah! Ella se salva de un potazo, ¿no, mi hija? Y también no se muere, ¿no? ¿Ocupa dos? Sí, creo que no se muere. No se muere. Mira, aquí tienes que aventar la ulti, güey, chingue su madre, güey, la tienes que aventar. Tienes que recuperarle vida a esa... a esa... a Selin, te pon... quemas almas, vuelves a poner inmortalidad... ¡No, ostia! ¡Que mar almas con Selin, mamón! ¡Para ponerte inmortalidad, güey! ¡Pinchele, fia, güey! ¡Pinchele, fia, güey! ¡Ay, no! No, pues ya no va a tener el truco con la... con la Selin, ¿no? Sí, a esa va a ir el chingazo madre. ¿Ya se fue a vivir, no? Ya se fue a vivir, ¿no? Bueno, la verdad es que se ponía más nerviosa si quedó calcinada. ¡Uh! Se la encontraría otro truco, güey. ¡Vámonoslo rapidito, güey! ¡Vámonoslo a la vida, güey! ¡Ah, pinchele, fia, güey! ¡Ah, güey! ¡Era adelantar, güey! ¡Era adelantar, güey! ¡Adelantabas a Selin! ¡Quemabas almas con Selin! ¡Te volvías a poner inmortalidad, papirrín! ¡Y GG, güey! ¡Ay, güey, bueno, güey! ¿Para qué le traigo, pinchele, fia? Y el John también haciendo jugadas acá medias extrañas, güey, pero le funcionó, ¿no? ¡Ganales corajes, cabrón! Porque falta todavía el pinches horas, güey. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Sí, güey! ¡Nagales corajes, güey! ¡Faltan pinches horas todavía! ¡Va dos, dos, güey! Hay que decir que los primeros dos combates estuvieron buenos, güey. El tercero que ganó le fui a robadísima, güey. ¡Ah! ¡Eh, güey! Los dos van a Natomoka, güey. ¡Seas mamón, güey! ¡Cabrón! No, pero el John, ¿por qué van a Natomoka, güey? ¡No sé! ¡No sé! ¡No, güey! ¡No le pillas ni siquiera la tiene, güey! ¡Livialo, mamón! Mira, está de pechito, de pechito, el John, güey. Alencia, va a sacar a Alencia, güey. ¡Ah, me sé John, güey! ¡Sus pics, güey! ¡Alencia, güey! ¡Livialo, mamón! ¡Que tienes a Ra! ¡Tienes a Politis, güey! ¡Tienes a Politis, güey! ¡Al... ¡Al pinche este! ¡Eda! ¡Tienes a Babel, güey! ¡Rap Politis aquí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, mijo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya lo perdimos, mi Javi! Eso le pasa por... Andarse juntando con el Rorro, güey. Y el... ¡Siete picos, güey! ¡No! ¡Ya lo... ¡Ya lo están corrompiendo! ¡Va a ser marrano, güey! ¡No, 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 güey! ¡Fía, saca tu senia, güey! ¡Saca, no sé! ¡La...! ¡La Landy! ¡La Carrot, güey! Digo, ¿no? Saca la senia. Saca la Carrot. ¡Y aves temarranation, güey! ¡Pues sí! ¡Ya estuvo ahí, no? ¡Ya ves temarranation! Hasta todos los políticos todavía creo que creo, eh. Toda una política todavía pueda funcionar, podría funcionar ahí, güey. ¡Ah cabrón! ¿Y cómo va a activar a la ERA wey? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue eso Javi? ¡Ah cabrón! ¿Me explicas eso Javi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo no más ocupo sacar a alguien con más velocidad wey ¡Banía el Pavel! De hecho creo que hasta las 10 creo que está más rápida wey ¡I need some me time! La ERA está más rápida que la... que la ERA wey ¡Nomás van a poner al Pavel wey! ¡GG! ¡Ajá pues sí wey! Adelantas a la... a la Spectre te llevas a ERA y pues a mimi ¿Qué pedo le pido? ¿Qué pedo le pido le pido? ¿Qué pedo le pido le pido? ¿Cómo que se bloqueó? ¡No! No sé si es lo que pedo le pido le pido! ¡Ah cabrón! ¡Ah! ¡No! ¡Pínche de tía, wey! ¡En lugar de la... ¡Pínche de Chocó! ¡De la Chocs wey! a la politis wey y así te la creo que te trae boletilla no perdió ni por speed wey no perdió por rn que perdió por los picks mi joder no supo escoger le dio frío y aquí y quiso ir estándar y a ver el camino por último no seas malo no pues ya a mí wey nunca va a encontrar el espectro nunca va a encontrar no pues la aliancia esa es herida wey ya te los va mermando poco a poco la dian wey se los va levantando wey como los dos atacaron en el nombre de la goddess con el primer potencial de la luz no pues puan 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 no pues ya a mi mierda esta haciendo la ramo la otra pues milagrosamente estaba el violet wey no no pinche suerte wey la gano pero esta wey no la vas a dejar a la mitad vamos a empezar vamos a empezar para llegar al espectro tienes que tomar tres vamos a empezar wey vamos a empezar wey como vas a matar a la arma wey y a la dian wey las caricias que le da wey los primeros dos piques el violet estaba poniendo la pesita para ti wey ehh si ah pues la mania esta alargando la agonía el el epilla no? hay camero no me alejamos quiere disfrutar su suyo y los minutos en mi torneo muchas libras ya para quitar vergüenza mijo ya para quitar vergüenza mijo estoy esperando dos luchamos juntos voy a lidiar con esto tus muertos comrade están esperando por ti 하나� otra prueba perversa otra prueba para supercayar me derecha traدة titan evidente marell !", ormel no que No se puede decir de alguna manera, mi Javi. ¡Nos vemos! ¡El grupo de los dos que se combinan para mis madres! Pues no sé, mi Javi. Ya... Dice que todavía puede, wey con la Ambranita de la Divina. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Ah, ya. Johnny wey, el Johnny bravo, sigue vivo wey, peleándose a perra a vivir a Johnny, buena pelea mi Javi, esa última la verdad a mi le pilla, dudoso, dudoso eh, la verdad, ni estándar ni clean mi Charlie, ni estándar ni clean, se fue mezcla de los dos, que ni combinaban, y valió bien, valió che, pues Johnny sigue y ahora va a esperar, el rival, por el momento, le pilla, acompaña al asesino en el lobby,